hola buen día mi nombre es alejandra fernández y soy nutróloga de la red estatal de nutrición para mí es un gusto poder estar con ustedes aquí en una nutricápsula más y el día de hoy vamos a abordar un tema súper interesante e importante no sé si tú sepas que existen flores que son comestibles es decir que puedes agregar a tus platillos de diario y hacer así más atractiva tu comida no sabías entonces quédate para que conozcas más de estas flores que se pueden consumir las flores comestibles son adicionadas a los platillos para agregar color sabor aroma y dichos alimentos pueden ser como ensaladas postres sopas o incluso también bebidas existe una gran variedad de estas flores comestibles que se pueden agregar a nuestras preparaciones además otro dato súper importante es que estas flores están constituidas de su totalidad en un 80% de agua por lo tanto pues no van a estar agregando muchísima cantidad de calorías a nuestros platillos sino que las calorías que nos aportan son mínimas por su gran contenido de agua el agregar este tipo de flores comestibles a nuestros platillos no sólo es por cuestión de estética es decir no sólo los voy a estar agregando porque a lo mejor me brindan un aroma o me brindan color o hacen que mi platillo sea más atractivo sino también los van a estar agregando o se recomienda que sean parte del platillo porque también tienen un valor nutrimental en las flores comestibles encontramos principalmente una gran fuente de vitaminas y minerales y específicamente en los minerales encontramos el fósforo y el potasio como ya habíamos mencionado en el inicio hay un sinfín de flores comestibles que se pueden utilizar para nuestras preparaciones por ejemplo la más común es la flor de jamaica con la cual se pueden elaborar bebidas como el agua de jamaica incluso también salsas o chamoy tamarindos para poder acompañarlas con nuestros alimentos o también se pueden hacer tortitas incluso también agregarle algún postre y así como está la flor de jamaica también encontramos la flor de azar otra más famosa también son los pétalos de rosa las cuales se utilizan también para elaborar una pequeña salsa la cual puede bañar nuestra pechuga o nuestra pieza de carne incluso también esta se puede agregar a postres para elaborar una mermelada dulce y agregar a nuestro pastel tenemos también por ejemplo la flor de calabaza esta flor que tiene un color amarillo muy peculiar que se utiliza para elaborar guisados y agregar a nuestras quesadillas así como esta pues también tenemos lo que son los tulipanes, las camerinas, las malvas una gran variedad de flores que podemos agregar pero ojo recuerda que no todas las flores son comestibles si tú llegarás a consumir alguna flor que no debes de ingerir porque no es comestible puede tener algún daño a nuestra salud, podríamos a lo mejor generar alguna alergia porque no podemos sintetizar o consumir este tipo de flor recuerda que es muy importante siempre respetar las características de una dieta correcta tanto en las porciones pero también es muy importante la parte de que los platillos que elaboremos sean atractivos y cómo los voy a hacer atractivos pues agregando una variedad de alimentos y que estos alimentos tengan colores llamativos para que a mi vista pues los quiera consumir al igual puedo recurrir a este tipo de plantas comestibles que pueden agregar un sabor, un olor, una textura más agradable a mi platillo hasta aquí la nutricápsula del día de hoy, espero que la información te haya servido y no olvides estar pendiente para nuestras próximas nutricápsulas gracias gracias gracias